No necesito silencio necesito un tomate esto tan verde vamos a robarle a la vale Este es muy pequeñito ese cuchara chicharra ese vamos a llevarnos ese así cocinamos ok volvimos de la quinta acá están los tomatillos que ahora los vamos a rayar acá tenemos unos pollitos muy flaquitos entonces congelados mira ahí así que uso dos si fuesen gordotes con una sola me alcanza a mí una cebollita una hojita de laurel también de la quinta una zanahoria sal pimienta y molido un poquito de pimentón y nada más y vamos a la mejor compra que hice en estos últimos tiempos que me pone muy feliz y la vale mientras se va a hacer unos fidelitos caseros adelante listo mira tomates rallados zanahoria cebolla laurel lo que vos le quieras poner estamos el pollo congelado como te mostré así sal pimienta tiene que responer un poquito se lo pones un poco de ají molido para darle un poquito de picante un poco de pimentón para sabor y realzar un poco el color si tenés pasta de tomate le puedes poner pasta de tomate porque esto va a quedar clarito ya que el tomate es casero o sea casero me refiero a la quinta y no envasado agua terminamos así esta es la mejor compra que te dije una olla a presión yo usaba la de mi vieja antes esto se lo vamos a sacar hasta que levante presión ahí la dejas hasta que levante presión cuando levanta presión empieza a alargar un poquito va por acá le pones la pesa y esta valvulita acá se va a cerrar y va a trabar las las manijas para que ya no se abran si hay que esperar a que levante presión con este tipo de cosas vos ahorras en tiempo y en gas cuando esto levanta presión bajas al mínimo consume con vas a consumir vos menos de la mitad del gas y lo vas a hacer en menos de la mitad del tiempo estamos te muestro acá lo que va a usar la vale para su pasta casera 200 gramos de harina 4 ceros un huevo llevaría dos huevos un huevo y acá reemplazando al otro huevo cascaritas de la zanahoria que yo recién usé y una remolacha muy pequeñita de la quinta si entonces esto equivaldría al peso del huevo sal 10 mililitros aceite una cucharita un poquito nada un huevito miren un huevito miren bien las cascaritas de la zanah esto está todo en crudo la remo que por ahí está la podríamos cortar pero vamos a probar así listo todo junto ahí ponemos un poco de sal a gusto agregamos nuestro líquido ahí está un chorrito de aceite bien vamos uniendo ahí la masa y después amasar una vez que tenés todo junto ahí vemos cómo empieza a levantar la presión y esa válvula de seguridad en cualquier momento tiene que levantar para trabar la manija y que no se abra durante la cocción cortas un pedazo así y ahora lo pasamos por la máquina lo vamos a aplastar un poquito y lo pasamos si no tenés la máquina obviamente lo va a tener que hacer a mano pero se puede hacer sí listo la pague en 20 minutos al mínimo tenés hecha la salsa después te lo voy a mostrar y acá ahora vamos a empezar a cortar los vídeos mientras que ahí puse a calentar agua los vídeos que va a ser lo que hay y aquello lo dejo cerrado hasta que lo abra los saca por el otro lado y fíjate como con 200 gramos de harina para el número levantó hasta el sol con 200 gramos de harina tenés toda esta cantidad de pastas listo qué bonito mira ahí abrí la olla 20 minutos de cocción mira se deshace solo si ahí tenés 20 minutos al mínimo no gastas gas se hace rápido eso es lo que te digo yo ahora lo vamos a pasar a una fuentecita ok mira yo tomé la decisión de cortar el pollo en pedacitos valeria me cago a pedos porque ya dice que es mejor ponerlo entero si querés dejar la presa entera y en cada plato poner un cachito ya está la pasta perdió bastante color que quedó en el agua podés ponerle un chorrito de vinagre al agua para que la pasta no pierda tanto color pero esto demuestra que con 200 gramos de harina y dos huevitos o un huevo como hicimos nosotros y un poco de verdura cualquiera fuere tenés semejante fuente de fideos y no tenés estar pagando lo que valen hoy los vídeos en un supermercado sólo tenés que tener el ratito como para amasar un poco está listo chau los quiero suscríbanse denle like y compartan como siempre y yo me voy a comer